Hola a todos, buenos días. Aquí tenemos una moto bastante especial de la marca Usbarna y es una Cross Country 250. La tenemos sellada a Cacer Racer Speed porque no tenemos idea de venderla. Aquí el logo Usbarna de nuevo. Y acerca de esta moto, comentar que es de los años 70, depósito de aluminio, llantas doradas, es muy muy similar a la XT que ya hemos mostrado en el vídeo anterior, depósito de aluminio, llantas doradas. Y bueno, de esta moto comentar que es muy especial y que además, si os fijáis, tiene faro delantero y piloto trasero, es decir, está matriculada. No es necesario llevar intermitentes en este modelo. La mayoría de estas motos fueron destinadas para uso por pista, así que ninguna se matriculó. Y nosotros tenemos un ejemplar matriculado y en muy buen estado. Es una moto de 2,50, de dos tiempos. Ya veis la bufanda del escape como sobresale. Y va por arriba, tipo Scramble. Vamos para el otro lado. Aquí está. Un escape bien largo. Y es una moto que suena y corre una barbaridad. Esta moto competía con las 504 tiempos en la época. Los amortiguadores. Ya veis que son larguísimos también. Aquí el arranque pedal está a mano izquierda. De habitual están en la mano derecha. Y bueno, arrancarlo una serie de patadas y se pondría en marcha. Ahora no vamos a arrancarla porque estamos en el taller y si esto se llenaría de humo. Algún día en la calle le daremos caña. Aquí veis el escape. Como asoma. La moto está en muy buen estado. Tiene desarrollos muy cortos. Es decir, se levanta básicamente en cualquier marcha. Hace caballito. Así que hay que andar controlando el gas. ¿Qué más? La horquilla. Bueno, freno tambor. La horquilla está en bastante buen estado. Algún ligero óxido en la parte superior. El depósito de aluminio. Comentaba que por cierto este está sin llave. Así que lo abrimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta tiene un frontal. Una caretita. Y nada. Una moto muy potente. Bastante especial. Nos metimos una vez en un foro Usbarna para saber más acerca de este modelo. Bueno, aquí pone. Tiene un poco de polvo. Made in Sweden. Y un chico comentaba que en su día muchas Usbarna se importaron a la península y quedaron matriculadas en Salamanca. Esta ya veis que es rematriculada. GVZ. Así que no sabemos cuándo se rematriculó. Ni si proviene de fuera. Y mirad ahí en el reflejo. La BMW R75 Artística. Y la RC30. Así que bueno, con esto nos despedimos. Y esperamos que os haya gustado. Así que un saludo. Y hablamos.